El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, recorrió la zona afectada tras el paso del huracán Huila. Sandoval Díaz recorrió la costa jalisciense. Entre los lugares donde estuvo se encuentran las poblaciones de Villa del Mar y de Hipala, en Cabo Corrientes. Al borde del río Hipala, el gobernador resaltó los trabajos preventivos de desasolver realizados de manera preventiva. De lo contrario, dijo, estaríamos hablando de tragedias. Primero, quiero reconocerles delante de ustedes a nuestro equipo, porque gracias a ellos, hoy no estoy lamentando la vida ni ustedes de un familiar querido. Que con mucho tiempo se desasolvó aquí el río, si no con la creciente y lo que pasó ayer, tal vez estuviéramos hablando ya de cosas más serias, de desaparecidos, de inundaciones graves o inclusive la pérdida de vida de alguien. Habitantes de Hipala se encuentran incomunicados y sin energía eléctrica tras el deslave y las afectaciones al puente de ese lugar. Dijo que solo falta esperar a que la creciente del río Hipala baje o descienda el caudal del arroyo El Realito, del vecino municipio de Tomatlán, zona también afectada por Huila. El gobernador les pidió paciencia a los habitantes de Hipala. No más la cuestión es paciencia, no podemos estar por encima de la naturaleza, pero ya estamos viendo alternativas, no se preocupen por su gente, por ustedes, en las próximas horas vamos a estar resolviendo el problema, y también en este momento les digo, va a venir personal para que empiece a trabajar, que va a tardar más ya en lo que sería el puente, pero vamos a buscar soluciones alternativas para que en las próximas horas ustedes puedan estar en su domicilio. Yo los entiendo, sé de la angustia que tienen, pero bueno, primero está su seguridad, más vale que por unas horitas más no pongamos en riesgo a nuestros niños ni a ustedes con querer pasar ahorita la frente que todavía está un poquito crecida. Sandoval Díaz también informó de personas evacuadas en Cihuatlán y sostuvo que hasta el momento no se tienen reportes de personas muertas o desaparecidas. El gobernador estuvo acompañado del comandante regional de Protección Civil del Estado, Arturo García Pulido, quien destacó que Cabo Corrientes fue uno de los municipios más afectados por Huila en la costa del Pacífico. Todo el personal se encuentra distribuido en varias comunidades, particularmente en el municipio de Cihuatlán, en el municipio de Cabo Corrientes, porque tenemos algunas afectaciones que tenemos por el huracán de forma secundaria, que es el crecimiento de ríos. Estos ríos crecen en base a toda la cantidad de agua que nos dejó este efecto en la Sierra Madre Occidental. Bueno, se da este fenómeno, tenemos la afectación de un puente en la comunidad de Maite, en la comunidad de Ipala, perdón, en Cabo Corrientes. Tenemos una comunidad incomunicada por esta situación y en este momento se están haciendo labores de saneamiento en la comunidad de Melaque, en Cihuatlán, precisamente por una fuerte tormenta que se registró el día de ayer. De ahí otras cosas importantes no las tenemos, sí tenemos algunas otras afectaciones no importantes, algunas calles con lodo. En Puerto Vallarta ayer se registró cierta cantidad de oleaje que no causó ningún tipo de afectación. En Puerto Vallarta tenemos el crecimiento de ríos, el río Cuale, el río Orcones, el río Pitillal, que tuvieron un incremento importante en sus caudales. Sin embargo, en este momento ya están a la baja. Finalmente, señaló Arturo García, en la costa aún se encuentran alrededor de 50 elementos de protección civil estatal, realizando trabajos de saneamiento y auxiliando a la población, sobre todo en Cabo Corrientes y Cihuatlán. Con información de Javier Santos, Señal Informativa, Puerto Vallarta, Roberto Hernández.